Activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes resaltan que son incontables las razones para que el gobierno y la población estadounidense piensen en el beneficio que dejan la mayoría de los inmigrantes en este país. Ejemplos individuales hay muchos y entre ellos están los varios mexicanos que han venido a especializarse y a prestar sus servicios de experiencia en Estados Unidos. Juan Carlos González tiene la historia. Desde muy temprana edad descubrió su pasión por la ciencia y hoy estudia un postdoctorado en química en la Universidad del Sur de California, USC. Me especializo en la síntesis orgánica, más que nada de moléculas que pudieran ser útiles con efectos medicinales. De sus investigaciones y sus conocimientos podría depender eventualmente la cura de diversas enfermedades. Me dedico a hacer nuevas entidades químicas o en otras palabras moléculas que pudieran hacer llegar las medicinas que tú y yo ingerimos. Él es parte de un programa ofrecido a 11 estudiantes por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el CONACYT. Algunos de los participantes en este programa obtuvieron su doctorado en México, otros en Estados Unidos y el resto en Europa. Pero sí, todos ellos son mexicanos. Un grupo de personas que con hechos contradice los comentarios negativos del precandidato republicano Donald Trump. No merece ni siquiera la pena hablar de ese tipo. Lo que habría que hacer sería educarle y hacerle ver que la ciencia, en el caso en lo que yo me estoy dedicando, es un ámbito, un esfuerzo multinacional. Resalta el hecho de que ha habido otros mexicanos destacados como Mario José Molina Pasquel, quien recibió el Premio Nobel de Química en 1995 y quien es uno de sus ejemplos a seguir. No somos los primeros, ha habido más y también vienen más mexicanos, no solo a la USC, sino a diferentes universidades del país. Otro ejemplo es el jalisciense Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color y tantas personas de origen hispano que han triunfado en los deportes, los negocios, las artes, además de quienes luchan día a día honradamente, tratando de sacar a su familia adelante, en muchas ocasiones, aún careciendo de documentos migratorios. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.